Ahora, en vivo, ahora, ahora en vivo es la palabra, o sea que ahora tenemos que estar cayendo, vamos a saludarnos primero, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una locura más en directo desde el confinamiento, bueno, he decidido que lo bonito ya que yo no puedo ir a Miami es que Miami vengue a mí y por el camino he engañado a Paula Arcila, que sabéis que es la reina al sur de los Pirineos, ella sola, se está llevando por delante todos los medios de comunicación españoles, ¿qué tal estás Paula, todo bien? Muy bien, Ponseti, Eduardo, Marisol, Marcela, qué rico verlos por acá y estas son las maravillas del coronavirus, todo en la vida tiene una parte positiva y si no hubiera sido el virus no estaríamos aquí reunidos hoy. De acuerdo. Sí señora, Marcela Sarmiento en Miami, ¿qué tal estás? Muy buenos días para ti. Feliz de veros, como diría, no, feliz de ver a todo el mundo porque parece mentira, con Edu, nos encontramos permanentemente, pero virtual, de forma virtual, porque en Miami hace mucho que no nos encontramos y a Marisol, como decía que llevaba un mes sin salir de la casa y sin vestirse, entonces también, me alegra mucho verlos, Paula, Ponseti. ¿Qué pasa Marisol Correa? La otra cara de alma niurca ahí la tenemos en la boquita. Hermoso, aquí te mando el sol de Miami, hoy un poco opaco y gracias por permitirme vestir, hacía días, la verdad que andaba en pelota en la casa, de calzones ni hablar, porque pa' qué ponerse uno en esta época calzón. Pa' que ensuciar ropa, pa' que ensuciar ropa, pa' que ensuciar ropa, ya, y cuando hay que hacer un videíto, llamar a la familia, simplemente una camiseta de aquí pa' acá y ya. Listo. Listo, hoy, hoy, en honor a ti, Ponseti, para que sepas que te quiero a tu audiencia y a las muchachas tan bellas, me eché el colorete rojo y todo, pa' mandarles besos. Qué bonito. El tercero de Miami, Eduard Tiff, ¿qué tal estás, hermano? Hola, saludos a todos, qué gusto. Yo con susto, con susto de estrenarme en esto de los live con este gran foro, con este grupo, pero además esto me trae como recuerdos raros. ¿Por qué raros? Esto es como una versión, esto es como un efecto secundario. Un efecto secundario. Versión B, versión B. A mí sabes a qué me recordó. ¿A qué? Monólogos de la vagina, pero ustedes, y ustedes son los infiltrados. Bueno, las confesiones del pene, en todo caso. Vamos, venga, vamos. Una fusión, una fusión entre monólogos de la vagina y confesiones del pene. Hombre, las cosas como van, Paula, tú vienes de hablar de orgasmos en tu otro live, no sé muy bien por qué has pasado a tu mundo del orgasmo, pero el confinamiento, no sé. ¿Cómo que? Porque confinamiento, orgasmo, o sea, ¿qué más vamos a hacer en este confinamiento? No, pero sí, tengo un amigo que me lo decía el otro día, que no se puede salir, que ¿cómo que vas a tener sexo si no se puede salir de casa? Pobrecita la mujer o la pareja que tenga, o sea, ¿de verdad le está yendo tan mal en confinamiento? ¿Qué avisa? No, no, la otra, la otra. Yo te digo, la deben estar pasando fatal aquellos, aquellas que tienen su amante bien rico, mamá, y estos días que en la casa con la mujer o con el marido. A mí, dice, ¿cómo que a ti? A mí, no, a mí me da pesar con los amantes. Ah, a mí no, a mí me da pesar. ¿Los tuyos? No, no, los de la gente. A nadie le da pesar a los que estamos solos en la casa, ¿verdad? A los amantes de tú, pero a los que estamos solos, no, nadie se apiada de uno. Que los amantes también están solos, ni los que tienen pareja, pero tienen su amante como si estuvieran solos también, así que. Oye, pero, pues con respecto a ese tema, de estos tantos videos virales y videos que van llegando, porque qué cosa buena la que ha salido, qué buena cosecha la de esta pandemia. Llegó uno de Cartagena, Colombia, que a mí me dio mucha risa y es, se acabó el cacho. Y yo a mí me decía, pero ¿cómo que se acabó el cacho? ¿De qué estamos hablando? Pues claro, que meter cacho, Ponce, ya sabes, Eduardo también, yo no sé si en Venezuela, en España se dice así, pero es la gente que es infiel, ¿no? Que le están metiendo cacho, que le están sacando cacho, bueno, todo. Los cuernos, aquí podemos los cuernos. Bueno, los cuernos, los cuernos. Bueno, hay una, no sé cómo podríamos decir, una declaración fantástica de una mujer de Cartagena diciendo que se acabó el cacho, ¿no? Que se acabó el cuerno. No sé, no sé qué tanto. No creo. ¿Cómo que no creo? Pero que no se puede salir, Paula, que cómo van a poner los cachos. Pero que no se acabó, que el cuerno también está de cuarentena, pero en cuanto puedan salir a la calle, eso va a ser el desquite más monumental. Los polvos que se va a echar todo el mundo cuando salgan a la calle. Pero. Eso va a ser. Pero, José Antonio, esta iba a ser una charla decente, que es esta gente hablando de polvos y cosas. Y yo hablando de polvos y yo aquí atrás con la cocina llena del polvo Maggi, del polvo norte. Del polvo bicarbonato. El bicarbonato también está ahí, tu polvo bicarbonato. Yo veo a Jorge, mi esposo, y él me mira ya como con una tristeza. Y dice, otra vez con esta, otra vez. Cada vez me mira como con más desaliento por la mañana. Es más, ya nos saludamos hasta bien. Antes era como que, ¿qué hubo? Ah, rápido. Y ahora es como que, con una tristeza me volteé a mirar. Desgano, desgano total. Pero de ti, Marisol, Marisol, si yo te imagino una mujer absolutamente activa en estos andares. Yo también me imagino. Y él se imaginaba más. Así lo conquisté. Se la tragó completica. Lo conquisté y le saqué esa plata y hasta ahí ya. Se reza, chavo. Compró un teatro y hasta luego. Por cierto, el teatro que hacemos, lo tienes de momento cerrado, claro, no hay otra. No, lo tengo abierto y tengo 400 personas ya metidas, todas tosiendo. Verdad, Marisol, verdad, el Teatro Trail, es un teatro que además yo le cuento a todos los que nos están viendo. Éxito total, permanente, queda en la calle 8, un lugar bastante popular de la ciudad de Miami y que siempre tenías obras, artistas y gente fantástica. ¿Qué estás pensando hacer? ¿Cómo es que te vas a inventar la nueva pregunta de moda? ¿Cómo te vas a inventar? Mira, empecemos aquí entre amigos. Me tiene tan mamada la palabra reinventar. Yo no me quiero reinventar. Yo no me quiero reinventar. Yo quiero trabajar en mi teatro, en nuestro teatro, en el teatro de los artistas y hacer obras de teatro que ya otras personas se han inventado y que nosotros ponemos en escena. ¿Qué otra cosa voy a hacer? Me voy a adaptar a las condiciones que me pongan para poder tener unas normas de seguridad al momento de abrir las puertas. Eso es lo que vamos a hacer. Si en el momento nos dicen la capacidad es de 400, si solo pueden estar 150, pues entraremos con 150 a hacer las obras y en su momento miraremos cómo la obra que allá se representa y los actores y el personal del teatro y todos tenemos la seguridad de no contagios o demás. Pero mientras tanto estoy trabajando fuertemente en mantener el espacio. Ese es como mi foco ahora, cómo mantener a mi gente, a la gente que seguimos con nuestra gente, con los mismos que ustedes han visto siempre, ahí seguimos con ellos porque un teatro sin las personas que lo hacen, imposible. Entonces, no, eso me llega al corazón, amanezco muy triste, me he dicho que quisiera tirarme por el balcón para seguir corriendo al teatro, pero, no, no, pero es que es a un piso, entonces caería de pie. Miren un bajo, miren un bajo. No, Marisol, pero ven acá, ¿no has hecho nada virtual? Pero te lo pregunto porque además ha habido muchas personas, músicos, conciertos virtuales. Conciertos, hay de todo, hay muy bueno, lo que pasa es que en nuestro teatro, como trabajamos con productores independientes, las obras no son nuestras. Claro. Entonces, entonces muchas, por ejemplo, Paula que ha trabajado en el teatro, con nosotros, ella la es dueña prácticamente desde enero a febrero y marzo del teatro, porque como cumpleaños decidió apoderarse del teatro Trey siempre que cumpleaños, desde los cuarenta. Y ya va para sesenta, o sea que imagínate. Mira, me desconecto, ¿viste? Me desconecto. Cuarenta y uno. Cuarenta y cinco a mucho honor. Todos sabemos que las obras es muy difícil grabarlas si no se hacen como una producción de televisión. Claro. Entonces, colocar una obra como la tenemos nosotros, que hemos grabado para promociones, y las obras de teatro no se disfrutan. Yo sé que en algún momento este pensamiento retrogrado lo tengo que cambiar, si estamos en esta. Cámbialo ya. Arranca cambiando. La magia que da sentarse en un teatro con esas luces y esa atmósfera no te la brinda este computador o este dispositivo. Bueno, que lo diga, que lo diga Eduardo Ortiz, que además, Edu, yo te iba a preguntar eso. Pónse, pónse, es de verdad, Edu le va súper bien en los karaokes que hace. Yo no sé si vas a ser karaoke virtual. O sea, tú, 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 en el confinamiento solo me faltaría tener a Edu cantándome en un karaokes. Tú qué quieres, que muera ya. Mátame, mátame. Pero la gente que no se lanza, yo, mira, yo también me quiero lanzar por el balcón, pero no tengo balcón. No me ha dado por el karaoke porque, bueno, tampoco quiero que la gente se lance por los balcones. Pero la verdad, yo entiendo, Marisol, con esto de la reinvención, porque ya venía el término como este... Sobreactuado. Sí. Sobreactuado. Había una sobreexposición del tema. Perdón, como la bendecida iluminada, más o menos. Sí, la otra, la que faltaba ya. Bueno, bendecida y afortunada, ya la reinvención nos tenía un poco agotado, pero sí hay que comenzar a buscar las maneras de ver qué se hace, porque en medio de esta situación habrá que ponerse creativo y hay que ponerse creativo para ver qué inventa uno. Bueno, por suerte uno tiene amigos inventadores que lo invitan a uno a un live y se ponen a un live y se ponen a un live. Porque además esa es la otra, pero ya espérate, porque además esta es la otra cosa, con tanta demanda y con tanta gente haciendo live, porque ahora ya hasta los mecánicos están haciendo live para enseñarle a uno cómo arreglar un motor. Todo el mundo tiene derecho, todo el mundo tiene derecho, habrá unos mejores que otros, habrá unos que se dan cuenta en la primera emisión que para eso no sirven, ellos solitos salen, pero... Marcela, el otro día vi uno que te enseñaba a cortar la fruta, el pepino, la verdura, y dije, coño, no necesito un live para que me enseñe a cortar la verdura, no me jodas, o sea, yo ya cortaba la verdura antes. Bueno, pero ahora todo el mundo hace pan. Para que perfecciones la técnica, para que perfecciones la técnica al cortar la verdura. Bueno, pero por ejemplo, ¿qué tipo de lives queremos? Por ejemplo, ¿qué tipo? Paula, ¿qué tipo de lives queremos? Pero si esta hace 800 lives al día, Paula es la reina del live. Voy a decir algo, yo hacía lives desde antes de la, yo sé, hace, antes de la cuarentena, o sea, yo decía, todo eso hace rato. Y yo creo que sí estamos en un momento en que la gente, mira, desahoga sus cosas como mejor le parece, que si quieren prender ese teléfono y empezar ahí, hola, ya estoy en vivo, con el problema de cada una. O sea, mostrando las ganas, mostrando las ganas. Se prenden el teléfono como si fuera un espejo, problema de ella. Yo creo que cada uno tiene derecho y hay quienes mandan comunicados de prensa para decir que van a hacer un live en Facebook, cada cual. Pero yo vengo haciendo esto hace mucho tiempo. Por ejemplo, un comunicado, no, pero el teatro, no tú, perdón. La cosa es que un live que a mí me guste, esto me gusta. Porque si no hubiera sido por esto, y lo dije ahora, y es en serio, ¿cuándo nos íbamos a reunir este combito? O sea, todos nos conocen, ¿viste? Este combito me fascina. Esto puede ser hasta un casting, uno nunca sabe que puede salir de acá. A mí lo que me preocupa es la hora, porque ustedes muy chévere en allá a las 7. Seguimos hablando de Ordamo y me preocupa. Seguimos hablando de Ordamo y esto, me preocupa. Me preocupa. Yo lo que digo es que a la hora de España, ustedes, chéverísimo, porque ya son las 7 de la noche, 8, 10. Pero uno aquí a la una y media, ¿cómo arranco yo con la botella aquí en vivo? Que estoy loca por tomarme un vino con ustedes. Pero mamita, de esto. ¡Colio, arranque, dale! ¡Arranque, Jorge, un vino para aquí para toda esta gente! Mira, yo me lo pensé y dije, yo me voy a preparar un tecito para no salir de alcohol. A ver, un vino. Usted puede pasar a pensar una cosa, Marisol, ya le digo. Ahí abajo el señor Ponce. ¿Qué estaré tomando yo? Es abstemio. ¡No, un vino! Marisol la vive con dos menores de edad que no beben, así que está jodida. Eso está todo. Yo con otro abstemio. Entonces, tampoco estamos tan mal a la hora de la verlo. Tomemos agua, porque ¿qué más vamos a hacer para la vida? Si don Jorge le das un vino, yo me traigo el mío. Voy a decir algo que me emociona. He hecho varios lives con Paula. No sé en qué parte de la casa estás, pero todavía no había estado en un live en esa parte de la casa. Recuerda que vengo hablando de los orgasmos. Hay que inventar, hay que tener diferentes posiciones y lugares hasta para los lives. Pero, pero ¿qué mierda lo estás metiendo a Jorge Almoda nosotros todo el rato? Que somos pobrecitos aquí. Estamos como contamos. Y eso lo haces para los solos, así como en el manual, y vas mostrando el aparatico y cómo se prende y todo eso. Eso es la doctora, la doctora. Yo no, la doctora. Te voy a decir algo. Y no es por nada. Para mí es mi vida, vinito blanco. Pero, pero, pero ¿qué hora es? Es ocho. Bueno, son las ocho en España. ¿Qué hacen? ¿Para qué? El estómago no sabe qué hora es. No. Ay, ay, Marisol está a la Meryl Streep. Ay, no, perdón. Sí, sí. Ladies, ladies, lunch. Ladies, lunch. Te falta el albornoz blanco. Oye, a propósito, a propósito, ahora que Paula está hablando de la doctora, que Marisol pregunta, que si muestran el aparatico, el juguetico, la cosita. Oye, se han disparado increíblemente las ventas de juguetes sexuales. Pero claro. Aparte de eso, hace un par de semanas, una de esas plantas grandísimas donde Amazon está despachando permanentemente mercancía. Uno de los trabajadores se asomó y dijo, óyeme, este lugar hay que cerrarlo. Entonces, todo el mundo preguntaba, ¿pero por qué? Porque, oye, está bien que pidan libros para que los niños coloren, mermeladas para el pan, ta, ta, ta. Pero todo el día estamos empacando juguetes sexuales y despachando juguetes sexuales. Eso no es esencial. Eso no tiene nada de esencial. Es que, no, Marcela, lo que viene es preocupante porque el otro día leí un artículo bestial que el encierro, vosotros lleváis menos que nosotros, pero que el encierro está provocando mucho sexo virtual y mucho consumo de autosexo y muy poca relación entre gente. Con lo cual, yo me volví loco porque dije, ¿esto vamos a peor? O sea, vamos a peor. Autosexo, tambor. Está bonito, dice la otra. ¿Cómo está bonita? Autosexo, masturbación. ¡Coyón! ¡Coyón! Autosexo, self-service. Autoservicio. Autoservicio. ¡Coyón! Es que yo puedo vender en segunda unos que tengo por ahí que hace rato que no uso ya. Se está armado con batería incluida. Marisol. Ay, qué ordinaria, Marisol. Por eso ni se pregunta. Ni se piensa. Pero verdad, en eBay no se puede vender así de segunda, venden cosas de segunda porque no. Claro, eso se hierve, eso se hierve y queda como nuevo. Y más ahora con tanta desinfección y todo el mundo ya sabe, eso era antes que la gente no sabía desinfectar, pero ahora, esto es todo. Pero, pero, Marisol, pon tu nombre. Le dice, se me ha llamado utilitado por Marisol Correa, que eso le subirá el dinerito. Pero mire, yo te aseguro que en Colombia habrá más de uno que querrá usar esos juguetes que usó Marisol, con toda esa fama que tuvo Marisol. En Colombia habrá algo enamorado que le habrá quedado con las ganas. No se vaya tan lejos y en Miami habrá montones que lo van a querer comprar también. Ay, ustedes creen, o sea, ¿será que le pongo el historial también cuando lo venda? No, 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 el historial. No, el historial no se va, no se va, pero te digo, la verdad, la verdad es que eso abre un debate, entra la doctora, no, pero si abre un debate, no, abre un debate increíble en el tema de la soledad y de todas las noticias y situaciones que se dan ahora y salen ahora a relucir. Oye, la soledad es una cosa increíble porque podemos estar muy acompañados en la casa, pero la gente se sigue sintiendo muy sola, o sea, no están sintiendo mucha conexión porque a la gente le encantaba salir, hacer su deporte, encontrarse con los amigos, muchas cosas que la gente no está pudiendo hacer, pudiendo hacer, ¿no? Pero además, Marcela, yo creo que también que la gente tenía tiempo para estar en la calle y extrañar lo que tenía en la casa. Ahora sí estás 24 horas en la casa y te tocó un encierro, capaz que no tienes esa sensación de extrañar lo que tienes o lo que está ahí, pero... Yo creo que cuando... Sigue tú, Paula. Dale, Paula, dale, dale, Juan Marisol. No, es que yo escuché una frase que me encantó hace, cuando empezaba la cuarentena y es que, y se la dije a Ponseti varias veces, que en nuestras casas no estamos enfrentados a un virus, sino a nuestras decisiones, las decisiones que tomamos a lo que nos estamos enfrentando hoy, ojo, buenas o malas, la pareja, los hijos. Yo tengo gente muy cercana que, no, es que estoy muchachito, no veo la hora, mija, pero esos niñitos son los que usted crió y como los que usted crió, si usted no se aguanta al muchachito que usted crió, el problema no es el muchachito, y si usted no aguanta al marido con el que está, habrá que mirar entonces qué fue lo que pasó ahí, ¿no? Y hay que relajarse también, hay que relajarse porque cuando uno estaba en el día a día, o sea, AC, antes de cuarentena, como dice Pablo, el AC, eran muy exigentes con muchas situaciones del día a día que a la hora de la verdad pierden completa importancia cuando estamos en plena cuarentena, ¿sabes? Yo que soy una persona que a veces soy muy organizada y ordenada y le exijo, por ejemplo, a mis hijas mucho orden, pues en esta cuarentena empecé por decir, oye, me relajo un poquito, con ellas, tal vez no conmigo, pero sí con ellas, de no estar esta batalla permanente de que la casa, de que las niñitas, de que, suave, ¿no? También hay que darle y estoy, me siento perfectamente organizada, pero digo, eso se tiene que ir quitando porque son situaciones que te disparan algo que uno no, 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 ni siquiera debería tener dentro de uno, ¿no? Uno tiene que estar más relajado, más tranquilo. Porque de todos nosotros, Marcela, tú sí que estás saliendo como periodista a cubrir notas a la calle, estás saliendo. No, te cuento, te cuento, todas las historias que estoy haciendo desde hace, antes de cuarentena, una semana antes de entrarnos a casa, hasta el día de hoy, todas han sido, que además ha sido un súper reto, no sabía que yo era capaz de hacer las conexiones que estoy haciendo, los enlaces que estoy haciendo, editar lo que estoy editando, o sea, me ha, ha sido como un reto muy grande para mí y para muchos de mis compañeros, un challenge increíble, poder sacar al aire historias de 5, 6, 7, 3 minutos, por poner un ejemplo, que tengan archivo, que tengan audios, que tengan ese tipo de cosas que lo hace mucho la gente de la radio, Ponce, para ti eso no es una novedad, porque la gente de la radio, como tú o como Paula, están acostumbrados a editar, ¿cierto? Yo como reportera y contadora de historias, yo me iba a Univision, o me iba a Caracol, o me iba a donde fuera, y yo tenía un equipo que me ayudaba a la edición, a tal, ahora todo solo, o sea, aquí sí es self-service. Auto-service en todo el sentido de la palabra, sí, señor. Claro, aquí sí me estoy sirviendo yo de todo, pero me siento muy bien, porque aún así, con todo esto que está sucediendo, mis historias siguen saliendo al aire y yo sigo sintiéndome satisfecha del tema, pero ha sido un reto enorme, enorme. O sea, que los cinco no hemos salido desde hace, nosotros, Paula y yo, desde que empezó esto, yo incluso antes, Paula y yo estábamos una semana antes ya encerrados. 13 de marzo yo. Sí, 13 de marzo, nosotros también. Ah, sí, yo no tengo ni la fecha. Bueno, yo me encerré, yo me encerré un día antes que ustedes, yo me encerré el 12 de marzo y hoy estoy en mi día 49 de cuarentena y no he salido. Solo, solo total, perdón la imprudencia. Sí, mi amor, estoy solo en mi apartamento, decidí quedar, tuve la oportunidad de irme a casa de mi hermana que vive aquí en la ciudad también y que por lo general en época de huracanes yo huyo en casa de mi hermana. No lo invoque, que es lo único que nos falta, que venga un desgraciado de esos aquí ahora en los... Coño, que limpia, el huracán limpia, se lleva, se lleva al bicho, se lo lleva. No, 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 no. El otro día salió la previsión de la temporada y yo dije, Dios mío, lo que falta es coronavirus y huracanes. Imagina, un tos, yo caína junto si va a hacer el cajón, porque imagínate. la locura pero yo tomé la decisión de no salir Marisol, salud Edu, Edu, Edu yo he estado comprando todo por internet no he salido el lunes de la semana pasada salí a la farmacia por una emergencia para buscar un medicamento y regresé, pero no he vuelto, no he salido a la calle y ojo, también eso es importante porque mucha gente me ha tildado de cobarde, de miedo y mucha gente me ha tildado o mucha gente ha intentado persuadirme es decisión de cada quien y yo creo que cada quien tiene que respetar la decisión que tú tomes, si tú quieres salir o si tú estás expuesto o si tú, por ponerte un ejemplo para vivir una pseudo normalidad, estás yendo a la oficina aunque no te toques porque la oficina está sola, el edificio está solo y tú te sientes seguro, bueno esa es tu decisión pero en mi caso no yo decidí quedarme en mi casa creo que esa es la manera creo que esa es la manera de poner de aportar mi grano de arena a que esto termine lo antes posible exactamente me parece una locura que siendo el condado con mayor contagio aquí están abriendo los parques los campos de gol mal hecho edu por tus palabras has ganado un dildo un juguetito te lo ganaré míralo míralo yo también quiero yo quiero ir a venir porque ya de los míos estoy un poco aburrido ya mira, los de Marisol Marisol tiene dos a la venta te los dejo sí, de segunda mano pónemelo Marisol perdónelo de segunda mano nunca oye Marisol que vino te estás tomando que yo quiero ese el del teatro entonces el teatro ahora sacan los palitos de queso ando preocupada porque efectivamente en el congelador están los deditos de queso unas empanadas entonces cuando hemos ido he ido sacando veo ese vino y yo digo pero qué pecado tenerlo ahí yo más bien me lo llevo para la casa y cada vez con la familia un día de esto le va a salir del refrigerador al equipante también del teatro lo que sí no sé si le ha pasado a ustedes que mucha gente dice no bueno he comprobado que soy que no soy un bebedor social en mi casa o en mi caso mejor dicho yo tampoco me he estado tomando eso estaba tomando solo como que no ay claro que sí copasolero copasolero cortalo sácalo sácalo de perder la mitad de tu juguete vamos te voy a decir una cosa te voy a decir una cosa en casa y yo no bebo en casa entra a la par la compra del supermercado y la caja de vino que no sé por qué viene porque yo no bebo bueno tú no pero tu compañera muy bien vamos hay que somatizar de alguna manera el estrés informativo equipo equipo chicas que alcen la mano chicas ustedes sí sí total ya va ya va ya va ya va momento no es que yo he dejado de comprar alcohol y que en esta casa no haya alcohol si hay alcohol desinfectante eso de que estoy solo y estoy viendo una película o una serie y me voy a servir un vino la verdad que no lo he hecho por live no 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 eres una vergüenza para los bebedores no 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 acabas de perder tu mano juguete y los que están en este grupo saben y muchos que nos están viendo que nos conocen saben que yo tengo muy buena cultura etílica y por eso que mis relaciones más estables es con el alcohol lo saben también pero no me he dado por ahí no me he dado por ahí igual que confesar que el ritmo de la autogestión también ha bajado claro está bien te lo perdonamos está bien sigue tu vida cada uno sí cada uno pero yo sí creo en mi caso cada uno con sus traumas yo sí tengo esa capacidad de estar viendo una serie de estar viendo una película se acaba de desatar una tormenta tropical en Miami al lado de mi casa no saben la tormenta que está cayendo en este momento miren aquí también ya está miren son las 2 de la tarde y parece de noche es que él nos convocó ese berraco huracán no lo trajo no lo invocó pero miren un vinito un vinito bien llevado una buena botella bien llevada una buena serie con el vinito oye yo sí soy de esa teoría en mi caso me ha ido bien en mi caso pues realmente no tengo problemas más allá de que me tome la botella completa yo no tengo ningún problema tampoco hemos tenido una relación muy bonita toda la vida no tengo por qué hacerle el feo me están quedando muy bonitos los martinis me están quedando muy bonitos y los vincones mamita gusto yo quiero confesar que me tocó cambiar el vino rojo por este por este más clarito porque no porque con esta cámara y este acercamiento se me ponen rojos los braces y eso uno hablar con la familia y con los amigos con esos dientes rojos por el vino quedó muy delatada entonces yo como que no como está bien ya me tocó de fin Marisol Marisol yo no sabía que tenía braces ¿desde cuánto? toda la vida toda la vida lo mío ha sido bajarme estos golmillos desde que estaba dejémonos de vaina desde que estaba chiquita y ahora esa es otra ¿cuándo voy a ver a la odontóloga para que me quite esta ferretería de encima? nunca o sea ya esto va a ser parte de mi vida ya o sea la odontóloga en 10 años por lo menos hasta que no pase bueno Marisol ¿sabes la que nos han hecho aquí en España? no sé si se te has enterado Paula hoy bueno llevamos todo lo que llevamos nos está pasando todo y entonces este sábado que viene pasado mañana por primera vez nos dejan salir a la calle a la calle a los mayores hasta ahora habían dejado a los niños a los mayores bien todo bien hasta aquí todo bonito que bien ya salimos ¿sabes? ¿sabes los hijos de su madre la hora que nos han puesto? ¿sabes? estos cabrones malparidos nos sacan a las 6 de la mañana de 6 a 10 de la mañana o sea váyanse váyanse claro váyanse ustedes a la mierda me voy a levantar a las 5 de la mañana para poder salir a pasear a las 6 de la mañana pero que esto es España coño ¿quién se levanta a las 6 de la mañana para ir a dar una vuelta a la calle? eso es para que hagan ejercicio eso es para que hagan ejercicio a las 6 pero Paula huyó de su desayuno musical de Univision para poder levantar tarde y ahora le clavaron el horario el mismo horario la verdad no me hace ninguna falta salir lo confieso a ninguna hora si yo tengo aquí lo que quiero tengo mi vinito mi jamonchito mi vaina mi internet mis amigos ir a la calle como aquí yo la verdad mi marido ese está loco de ganas por salir ya porque ese es un bicho social le fascina la calle hay gente que le hace mucha falta socializar la verdad a mí yo estaba acostumbrada pues ustedes saben llevo 4 años soltera y la verdad es que finalmente uno se acostumbra Edu lo sabe también uno sale se encuentra en un bar se encuentra con los amigos se encuentra en un restaurante coge un Uber se va a tal parte se encuentra con grupos oye ahora esto cambió muchísimo y yo creo que esto para que vuelva a ser lo que era va a tomar tiempo ¿sabes? total solos solteros es duro ¿sabes? pero tú sabes que yo pensé que a mí me iba a costar un poco más porque yo que soy callejero y que me gusta la calle y que me gusta socializar y reunirme y cosas pensé que iba a ser más duro y creo que me la he creo que me la he rifado bien entre entre el Netflix leyendo viendo televisión cocinando retomé retomé algo que me gustaba mucho que era la cocina y que por otro más otro más va a salir toda la toda la gente va a ver quien salga redondito y quien salga con un cuerpo ideal porque está todo el mundo haciendo saludable edu edu punto te acabaste de ganar otra vez tu aparatico pero saben que que esa parte por ejemplo eduardo que seguramente muchos que nos ven a esta hora saben que ha hecho y lleva un trabajo de dos años muy duro bajando de peso que ha hecho un cambio de vida total edu esto tiene que haber sido y tiene que estar siendo muy difícil una prueba mantenerte en tu peso mantenerte en todo o sea en este momento o no edu como estás haciendo si ha sido ha sido complicado ha sido complicado porque la ansiedad te lleva digamos a comer un poquito más pero definitivamente como decía paula hace rato son las decisiones que uno toma y entonces las decisiones es a ver que compras a ver que comes a ver que haces por ejemplo en vez de comprar una galleta las hago yo aquí con harina de almendras que si con no se que que si con azúcar con azúcar con otra azúcar o sea uno intenta buscar buscar alternativas distintas para que la cosa no sea tan no aporree tanto no vas a dejar por ejemplo no vas a dejar de comer helado pero en vez de comprarte un helado normal te compras un helado de yogurt que tiene menos calorías y así va sustituyendo paula si la debes estar quien te viera y quien te ve por eso ya había quebrado el domingo y nos pizza porque tú dejaste de ordenar ahí en esa esquina me alegra tanto me alegra tanto si es un reto si es un reto y cuidar las porciones cuidar los comer para todos para todos totalmente madre mía madre mía lo que quiero también por ejemplo para la gente que no sabía ese lado oscuro de Marisol porque Marisol tiene su lado oscuro ¿dónde? ¿en serio Marisol? espérate la que los conocemos de toda la vida que casi que dejó la bebida y se metió a maratonista es un lado oscuro no tenías que recordar pero ahora ya no corres ya no corres o corres en casa o como corro al horario que tú odias a ese corro yo a las 6 y media 7 corro todos los días pero que me dices a esas horas si no está puesto Miami a esas horas precisamente lo que le da la gana y la cuarentena se la están pasando por el pero es que aquí nunca prohibieron salir a correr pero yo no por ejemplo las rutas que siempre tomaba que es la bahía y todo esto ya hay muchas personas dejé hace mucho tiempo de ir a correr por este lugar y me voy por todas las calles desocupadas para no encontrarme con nadie ni tener que bajarme de la acera para que no me vean como un bicho y a las 7 y media ya estoy acá o sea no he visto a nadie corro mis millas obviamente así que estoy ready para una media maratón ¿cuántas millas? ¿cuántas millas? a ver si te mandamos un juguetito sí entre semana entre 6 7 millas y el fin de semana el sábado generante 10 12 millas correr no está nada mal también el lado oscuro de Marisol corre ¿quién se iba a imaginar que iba a terminar maratonista? sí con braces sí con braces voy a bajar al estacionamiento del edificio y correr ahí yo corro abajo del estacionamiento porque no puedo salir y ese estacionamiento es cubierto y corro corremos porque baja el perro a correr conmigo pero entre autos claro está cubierto ya el otro día el otro día estaba corriendo y ya el perro me miraba como diciendo de verdad otra vez vamos a dar la vuelta de verdad de verdad me miraba y me decía de verdad otra vez el coche rojo coche azul coche blanco otra vez a propósito a propósito que finalmente tu vida es ser aventureros tu vida son estos deportes de aventura la gente que te rodea tiene mucho que ver con esto como están haciendo o sea todo tu gremio trepándose por las paredes todos esos alpinistas cuenta pues mira hay gente que sí hay gente que se ha armado en casa algún tipo de sistema para poder escalar aunque está colgándose ahí del armario como digo yo y hay otros que no y bueno el otro día conocí el caso de una chica que es el más impresionante de todos se fue a subir a una montaña y ha estado 45 días colgada en la pared pero 45 días que no se ha enterado de lo que estaba pasando en el mundo y entonces la tía ha bajado de la pared y ha llegado aquí y ha dicho pero que ha pasado pero que claro claro que mierda ha pasado pero en que momento y tal y la chica me contaba que claro ella estaba ahí mitad de la nada sola y no se había enterado de nada de nada en otro mundo es que viven en otro mundo o sea están en otro plan y luego Marcela hay una historia hay unas historias muy 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 espectaculares de cómo la gente que se ha ido quedando colgada en otros países ha intentado regresar a España y cómo a quién han podido ayudar y a quién no el otro día había un chico que estaba en Sudán del Sur y cuando empieza todo el lío se empieza a dar cuenta de que ya no hay vuelos que no sé qué entonces Sudán del Sur y Sudán del Norte son zonas tremendamente conflictivas o sea que no no son zonas como países mucho de vacaciones pero bueno el tipo salta a Sudán del Norte y de ahí se da cuenta que bajando a Kenia quizá desde Nairobi podrá regresar a España y cuando llega Nairobi porque le ayudan las autoridades españolas si no el tío pasa esa noche en el en el aeropuerto y se iba a quedar tirado solo enterrado en el aeropuerto de Nairobi que no hay nadie que no tienen nada es como las películas esas de los que viven los aeropuertos y yo digo pero madre mía bueno pues a día de hoy creo que hay todavía más de dos mil españoles intentando ser rescatados en algún rincón del del planeta para regresar a España y encima el problema que tenemos que vosotros no lo estáis viviendo tanto pero nosotros sí que ya lo estamos viviendo porque toda la gente que estaba afuera me lo cuenta que nos tratan ya como apestados que a los italianos eso siempre sí siempre me está picando por aquí no eso es cierto tienes razón Paula me ha picado por aquí total y entonces y entonces el problema lo tienen en lugares estos en donde no les dan ni de comer pero mira te voy a te voy a contar una cosa voy a ser muy malo no está mal que de pronto los europeos nos demos cuenta que no somos el ombligo del mundo la discriminación no está mal que por un momento en la vida te des cuenta de que a lo mejor así es como tú tratas a la gente cuando viene a Europa y eso no se trata y de eso yo como europeo estoy con juguete con Jetsu no pero eso está pasando aquí también no nos vayamos lejos en Estados Unidos guardando las proporciones oye que aquí no estamos en el ombligo del mundo tampoco y que aquí están pasando cosas que nadie se imaginó que podían llegar a pasar en Estados Unidos pues están pasando y está todo el mundo también llevándose su buena dosis de elección de humildad porque ¿qué más podemos hacer? la filósofa la filósofa italoamericana Madonna lo dijo en la bañera de su casa lo bueno en pelota en pelota lo bueno de este virus es que no discrimina lo malo de este virus es que no discrimina o sea tal cual esta vaina es para todo el mundo por igual o sea nunca habían visto una vaina tan igualitaria como esta esto sí que respeta la igualdad oye oye pero hablando de Madonna y de la filósofa oye que viaje en el que estaba Madonna o sea sí pero su viaje pero en su viaje dijo muchas verdades el viaje prefiero el viaje de Madonna y no el de Paulina perdón que también estaba que también estaba viajando también Paulina Sudán del Norte y Sudán del Sur o sea ¿en dónde te quedas tú ahí? oye qué locura oye pero pero es tan humano ¿no? es bueno qué mentira de pata no porque mientras seas de de la farándula y bueno ahora cualquiera con esta tecnología pero organizate organizate no te pongas a bobear porque hay mucha gente que te está viendo sino para qué tienes tantos seguidores tampoco pero es que hay hay el problema yo creo es es problema del virus porque no tenía el entoraz que la protegiera como ha pasado en ocasiones anteriores y lo intentaron lo intentaron porque luego hicieron un video ella misma burlándose de lo que había hecho eso es damage control Paula intentar hacer damage control después del chonco ya quedó más evidente cambiarle el nombre al virus el coronavirus es que eso es lo que más jode Marita es lo que más jode hablando hablando de la discriminación yo lo que yo les iba a comentar que si me parece insólito y de verdad que hay que tenerlo de verdad que no sé qué hay que tener en la cabeza porque sí me parece es que no sé ni cómo calificarlo o sea que todavía exista y que y que se estén dando casos de discriminación a gente del personal médico que no los están dejando ni siquiera montarse en los buses por ejemplo el caso de de Ana García también que sus vecinos le están haciendo un boycott porque dio positivo en el edificio y dice vale de verdad que de verdad que la humanidad necesita algo un poco más fuerte que el coronavirus bueno el médico colombiano lo están amenazando a él de muerte y a su familia también que ahí es donde viene el tema es que ay será que después de ese encierro vamos a ser mejores yo creo que la gente nunca el que ha sido maloso mala persona mala gente eso le puede pasar esto y mil vainas más y jamás va a ser una buena persona ni cuando abramos la puerta va a cambiar olvídate eso yo no sé qué pena yo ser tan negativa en el aspecto de que este encierro me hizo cambiar pero tan buena tan buena gente te encierro nada te encierro o sea que vosotras sois de las mujeres que no creéis que podamos cambiar y mejorar de verdad no mira voy a hacer una pequeña pausa como venía de un live anterior le mandé un whatsapp a mi marido para no salirme de aquí de Ecuador y le pedí que me trajera hace rato esto y lo acabo de traer le había pedido un vino y me traje un gel ay pero está bien está bien enterado no sé si me está no sé si me está mandando mensaje de mira tu vino mira por donde o sea no me entiendo no entiendo coño igual se os ha terminado el vino Paula y te chupa un poco el gel por favor le dices a Curro que le vamos a mandar un aparatico porque se lo acaba de ganar con ese aporte coja en seriedad coja en seriedad por favor todos sabemos que tenemos aparaticos coja aunque sea seriedad aunque sea aunque sea que honor esto ha sido una experiencia realmente no solamente para nosotros que estamos acostumbrados a medios que cada uno lleva toda la vida si no me equivoco trabajando detrás de una cámara frente a un micrófono y que sentimos esta necesidad de hablar imagínense la gente que no ha tenido este privilegio nuestro de poder estar con el mundo conectados en una cámara en un micrófono que es un privilegio demasiado espectacular tan privilegio es que ahora toda la humanidad lo quiere practicar o sea todo el mundo quiere estar frente a una cámara todo el mundo quiere estar con un micrófono y te cuento es súper súper divertido ver las cosas que vemos todos los días en redes la competencia se va a poner dura cuando salgan ustedes de esto pero esto va a seguir o no va a seguir esa es mi duda o sea cuando todo las transmisiones si cuando todo esto termine la gente va a seguir queriendo hacer directos claro tú crees yo creo sabes por qué yo también lo creo no hay nada más fascinante que la atención de los demás tener la atención de los demás es una de las cosas bueno no para todos los seres humanos pero para una gran o sea para una mayoría y yo creo que cuando se termine esto que ojalá sea pronto y tal la gente va a quedar tan acostumbrada a querer sabes estar con la atención de los demás que van a seguir cocinando que van a seguir haciendo que van a seguir haciendo coaching que van a seguir el vino el vino pero se lo trajo vino al vino vino al vino me lo trajo es que horror hasta aquí como para que no lo joda más como que yo un té verde un té verde Marcela tú estás haciendo como el último video como esta semana de la gente que está cortando la tirita del té la estás poniendo fuera en la taza y estás poniendo vino en la taza es un té verde un té verde referente a ese tema yo sí creo que de aquí puede salir también mucha gente con unos talentos que no sabía que tenía si uno lo dice en broma como todo el mundo está haciendo mira todo el mundo hace empanada y todo el mundo hace pan pero no a todo el mundo le queda bueno o sea una cosa es que todo el mundo lo haga pero yo sí creo que aquí va a pasar como los los llamados influencers de hace años cuando aparecieron todos estos youtubers que ellos no comenzaron con la intención de ganar dinero porque ni siquiera monetizaban las redes sociales ellos salieron a mostrar sus talentos o los talentos que creían que tenían porque no había oportunidades en los medios de comunicación convencionales y mírenlos donde están entonces de pronto aquí pueden salir unos cuantos con esos talentos y nosotros tenemos este privilegio de comunicarnos por acá porque lo hemos trabajado toda la vida pero yo creo Marce también que no todo el mundo le interesa estar en un en un teléfono saliendo o estando expuesto pero si disfrutan esto necesitan estar acompañados y yo creo que nosotros como nosotros y todos los que estén haciendo sus creaciones están haciendo una gran labor sin darse cuenta se están ayudando a ellos con su eguito y con sus ganitas de que los vean pero también le están ayudando a los que necesitan ver cosas pero es que ahí es donde yo digo que el contenido y este es otro debate que hay que abrir siempre no se pongan muy profunda es que la verdad hoy si yo no quiero estar así como como digo que después dicen ay y Mari no participó y yo ay Marica ¿yo qué hago? exacto no se pongan muy profunda bebe bebe Mari Mari pásale el lubricante pásale el lubricante reciba el lubricante Marcela no se pongan muy profunda que le vamos a quitar el juguetito no 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 al contrario si profunda es que tengo que estar para juguetito te lo acabas de ganar eres una feliz ganadora no 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 todo lo que les quería decir no elegancia a ver a ver a ver a ver qué vas a decir no 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 ante todo ante todo no lo que les quería decir pero no para ponerme profunda sino que oye también hay contenidos de contenidos hay unas cosas muy locas claro pero yo creo yo creo no me lo pongas de verdad fíjate que yo yo creo respondiendo a la pregunta anterior yo creo que se va a mantener la gente que como dice Paula demuestre un talento y demuestre que hay cosas que valen la pena yo sí entiendo que hay gente hay mucha gente haciendo y perdón no sé si la palabra correcta sea basura o que está llenando eso de de cosas pero bueno o digamos hay gente hay gente para todo hay gente para todo mira está Marisol ahí con el vino yo sí yo sí creo que hay gente para todo pero espérate termina tu idea Edus termina tu idea porque tienes el aparato completo no lo desperdicies yo lo que creo es que se va a destacar la gente que tenga talento y que haga un contenido de calidad y que sea llamativo para la gente y el resto de las personas se va a ir bajando porque cuando comience la rutina otra vez la gente vuelva a su trabajo tenga más ocupación el flujo de público que va a ver el material va a ser mucho menos y va a quedar o va a prevalecer el contenido que tenga relevancia mayor calidad y también te voy a decir algo yo creo que esta pandemia sí ha servido para que la gente no se ponga más profunda pero se ponga a buscar un poco más a buscar otras alternativas y dejar solamente el chistecito el abromito pero también pero también se ponga a buscar un poco más de profundidad pero Marisol pero Marisol en esto si te quiero le quiero contar a Marisol también también es que todo el mundo ahora quiere hacer deporte cocinar bien escribir una novela escribir una canción escribir un poema tú te has dado cuenta Marisol o sea te has dado cuenta Paula tú también te has dado cuenta o sea todo el mundo quiere terminar todo todo salió una caricatura una caricatura buenísima que decía oye por favor vamos con objetivos razonables en época de crisis todos no podemos escribir una novela todos no podemos sembrar un árbol todos no podemos tener un hijo durante la cuarentena ni aprovechar el tiempo porque te voy a decir rápidamente y les habrá pasado hay días en que no me quiero ni bañar ni quitarme la pijama punto y es válido que no tenemos que salir de aquí hechos unos expertos en nada no se vayan no se vayan lo que nos pone a ver estos videos nos pone a ver esos videos oliendo maluco mira eso sí en esta cuarentena lo que se ha hecho famoso es el video de Paula porque en varios live que le he visto le he visto considerando ese video como si fuera el trono el trono no claro no Paula sí eso fue uno de mis descubrimientos más hermosos aquí en este país que amo el bidet el bidet a ver yo tenía yo tenía bidet en Miami yo tenía bidet en Miami pero se lo mandaron a hacer en las casas antiguas de la playa y cuando tú llegaste realmente queríamos que siguieras sintiéndote en la realeza no fue un un detallito que te tuvimos nosotros el trono porque había presupuesto en este momento ya ya luego me compraron el bidet y se fue la mía del presupuesto y caracol el presupuesto se dañó en caracol fue por tu bidet no te lo han dicho todavía no que lo entiendan mira no lo había dicho públicamente pero gracias Tomás Martínez por comprarme el bidet en caracol en aquella época ¿dónde está Tomás Martínez hoy? ¿dónde está Tomás Martínez hoy? en North Carolina con pañuelitos húmedos con pañuelitos húmedos yo eso no lo sé yo lo conocía pero no había tenido el placer de convivir con él una cosa era conocerlo de vista su beneficio maravilla buenos beneficios fantásticos beneficios los del bidet se le quita ya sabiendo que tienen bidet se le quita el aparato porque tiene funciones también medicinales no tiene nada que ver una cosa con el bidet pongale la presión dura al bidet para que usted vea no ¿qué está pasando? la magnética de la lucha todavía pero el bidet oiga te perdimos te perdimos te perdimos por un momento no me pueden volver a invitar a estas cosas después de haber venido de un live hablando de sexo con la doctora la verdad la verdad es que tenemos que decir que quien nos convocó a esta belleza fue José Antonio Ponset y a Ponce como le decimos todos Ponce tú te sientes tan cómodo en la cultura latinoamericana yo soy feliz yo ahora mismo vamos esta tarde he estado haciendo todos los live y tal y digo el jueves por la tarde un rato de Miami relajamos felicidad viene el fin de semana ya feliz de la vida si cuando hago live con Paula es como ay he recuperado un trocito de mi mundo es que el resto es que es verdad el que le pasa a ti no es bailar bien más nada bueno se llama Mufasa aquí en esta casa te dice Mufasa a mí se me conocía como Mufasa porque Marisol conoce conoce mis andanzas hubo una época que yo conocí Miami y que decidí investigar todo Latinoamérica y fue maravilloso todo 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 oiga y que a mí ahí fue donde yo me sentí discriminada porque yo le volteaba ese ojo y le volteaba así y le caminaba y nada me sentí de discriminación española total yo le volteaba corriente y nada nunca pero si tú pero si tú estabas con Jorge no 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 claro pero tú buscabas tú buscabas un latino multimillonario ya en aquella época que me lo decías no 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 él llegó y uno creía aquí que el hombre estaba taqueado porque era amiguísimo de no sé quién y hoy yo venía prácticamente a ponerle control a esa emisora de radio y todas ojiburotadas y con euros y con euros y entonces me decía pues sí está como feíto pero no importa no importa eso trae euros y en ese tiempo el euro era más alto porque duró muchos años que el euro estaba pero volado volado y uno ganando prácticamente yo en caracol ganaba en pesos pero qué dices pero mexicano mija mexicano claro pero dónde trabajaste tú que no trabajaba yo ahí no no trabajaban ahí pero tú ganabas diferentes ese acento y esa cosa y esa gracia y esa cosa y oye ese salero y esa cosa y entonces no todas rendidas desde Martica en la recepción Jailene es la que pagaba yo creo que esos firmazos cheques en Bladena que estás echando a la gente al agua Marisol y si todas babiábamos todas babiábamos Marisol ah bueno mentira esos nombres ficticios estoy inventando para no pero yo pues yo las veía yo las veía aquí yo babiaba yo lo babiaba él fue muy y me agradeaba con Santi porque me hizo volver a la radio ya me habían echado así si a mí me echaron en diciembre reload 2.0 reload 2.0 porque te han echado uff entonces no ese señor me echó borracha el director de la cadena en el momento plantín pero yo estaba borracha todo el día marica o sea yo no sabía yo no sabía y el hombre me votó pero esas declaraciones a mí también me votó a las 12 del mediodía borracho con la francesa con Malin yo también yo también me voy a borracha todo el día yo no soy la querida yo lo he dicho yo tampoco yo tampoco yo tampoco yo no he convocado a nadie yo no he convocado a nadie oye aquí ustedes qué hacen en mi iPad qué hacen ustedes en mi iPad ahora mismo quiénes son ustedes en mi iPad espere que ya me emborraché porque es que se me había olvidado que no había desayunado entonces llegó Ponsetti a hacer efectos secundarios efectos secundarios ahí estábamos y entonces me llama Ponsetti y entonces me dice ¿queréis? 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 así con eso yo 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 escuché su voz y se me cayeron los calzones huyeron de mí huyeron de mí queremos hacer una sesión una sesión una vez a la semana por ahora no hay pago pero están cambiando el gerente general ay Mari ¿a qué fue eso? y apenas hubo un cambio ¿qué sección era? perdón no me acuerdo efectos secundarios ¿qué sección tenía con Mari? Mari tuvo varias bueno tuviste la primera no me acuerdo cuál era de todas las que hiciste porque hiciste varias hablar mal de los hombres es que eso me encanta pero habla mierda pero no era el maniurca no era el maniurca no eso lo hizo de regreso luego se pasó se fue con cataño ya vio pero espérate cuando pero a ver yo había estado de regreso a casa un 23 de diciembre me votó Landín borracho porque le había pasado una carta diciéndole que si me daba unos permisos para hacer un programa un proyecto alguna huevonada que iba a llegar tarde entonces que si me permitía llegar unos días de pronto tarde y él he tomado en una reunión de diciembre con los vendedores para ello 23 de diciembre Marisol pasé por ahí y el hombre dice oye aquí la Marisol está diciendo que se va para un nuevo proyecto un aplauso porque abandona Caracol aplauso a todos y yo quedé como que ay marica me echó y luego y luego cataño me llama y me dice que no te votó que no te votó que no te votó entonces yo me di por echada yo me di por echada no de verdad entonces hice segmentos donde Ponsetti hice segmentos con Ponsetti ya cuando no todavía yo no estaba todavía no cuando yo entré efectos Mari coanimaba los martes con José Antonio se zampó la copa completa la Marisol me voy cortando a la tinta en homenaje en homenaje a un bebedor a un echador a un echador ¿ustedes quiénes son? ¿ustedes quiénes son? ¿y qué hacen en mi ay patichisto? pero te pregunto te pregunto algo ¿tienes cuántos años fuera de la radio? ¿quién yo? ¿cuántos años tienes fuera de la radio ya? ¿cuántos? ¿cuándo se acabó de regreso a casa? ¿tres años? ¿tres años? creo que fueron como tres sí porque dure tres dure tres en caracol ¿te hace falta la radio Mari? pero usted no ve que no para de hablar huevón claro que le hace falta no la radio ¿te soy sincera? ¿te soy sincera? ajá la radio hace falta claro es que como tengo ese juguete tan divino que es el teatro no me hace falta nada qué calor se estoy pasando es la otra tú animas tú animas la bestia Mari teniendo en cuenta las actuales circunstancias qué lindo que digas que sí que añoras la radio pero es que tengo que ser sincera cuando hice televisión fue muy lindo muchos años todo pero pero es que llegan momentos en que me supera me supera la realidad me gusta estar en lo que estoy no añorar lo que ya pasó ya hice radio pero sí hice radio esto sí es muy profundo aparatos para mí aparatos para mí que estaba diciendo que no querías cosas profundas que no querías cosas profundas porque no sabíamos de que íbamos a hablar pero mira si me quedo añorando la televisión y no hago televisión entonces no voy a como dar ese paso adelante la radio la hice nunca había hecho y duré 13 años ahí fue muy divertido pero después pensar en estar en otra radio haciendo los personajes que hacía ahí como que no me sonaba Mari pero tú eres el resultado de tu dejémonos de vainas que te amamos y te quisimos y te seguimos respetando por ese personaje luego por caracol tantos años en la radio y ahora por eso en el teatro te creemos es que si no no sé si me entiendes es todo un resultado espectacular de lo que has hecho por eso por eso digo que si en otro momento aparece con las condiciones correctas si vuelve a llamar este forcete y joder y se me vuelven a caer los calzones pues volveré yo te llamo yo te llamo os enredo a todos y montamos una yo te digo honestamente a mí si me hace falta me quiso de la radio pero ya pero ya te lo tomas te lo tomas sola ya que llevamos más de una hora aquí de charla y nos lo van a echar esto se cae solo pero aquí no 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 se cae pero aquí hay que pedirle permiso a esto a ricardo no 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 a ricardo pídenselo marce pídenselo a ricardo a ricardo mira que cuando que cuando marce y yo nos conocimos bueno yo yo he hecho el cuento porque yo la conocí a ella por la radio pero como oyente oyente de la radio yo escuchaba en el carro a mario andrés moreno en las tardes claro claro había tenido varias compañeras y tal y un día escucho esta voz y yo siempre la describo con una voz fresca deliciosa sabrosa informada pero sin ser sobrada sabes ella decía va a tomar un té verde tómatelo salud y de pronto y yo decía ¿quién será esta? ¿sabes que nosotros dimos vieja en buen sentido ¿no? pero ¿quién será esta vieja tan buena tal y tal? y de pronto estaba en la sala de maquillaje de Despierta América que fue un segmento de sinrollo y me están maquillando y me llega la voz y yo me volto y le digo ¿tú eres la que trabaja? sí soy yo ay yo no sabe porque uno está muy acostumbrado a que siempre le echen su cuento ay yo te escucho me encanta me gustas tanto Roxana cuando te digo por la tarde con José Antonio entonces claro yo dije echarle el cuento de que me fascina y me gusta pero ¿qué me importa? voy a tener mi groupie moment y ahí empezamos nuestra amistad y con la dicha de que prendo la radio aquí que yo soy enferma por la cadena SER todas las mañanas cadena SER así hacen bien y luego me quedo y luego me quedo escuchando a Julito no me cuelgues y de pronto aparece Marce entonces le da como ese tono porque ya está en el programa de hoy por hoy después de las 10 de la mañana antes estaba con Tony Garri ahora estaba con Ángel Barceló y aparece esa voz que es como el bálsamo aquel porque claro yo estoy aquí yo me adapto todo muy bonito pero cuando entra esta seda lo disfruto muchísimo lo adoro ustedes saben el cariño que le tengo a la cadena SER a José Antonio lo sabe más que nadie el respeto que tengo además por esa casa y lo sigo teniendo y actualmente cuando tengo esta oportunidad me llama Gemma Nierga que era la anterior conductora hace ya muchos años de este programa desde las 10 en adelante y luego Tony Garrido y ahora Ángel Barceló o sea para mí ha sido la experiencia de mi vida y sigue siendo una gran experiencia porque la audiencia de la cadena SER es muy especial es muy especial y la gente es muy especial y adora adora la cadena SER como propia punto eso es definitivo así que para mí es un súper privilegio ser compañera de José Antonio en España además yo soy feliz así como dice Paula un momento cuando vean a Nieves con Costrina le dicen porque yo me quiero casar con ella la amo la de la historia de la ventana la que hace lo de historia ya 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 me acuerdo perfecto yo me quiero casar con esa señora eso es lo máximo sabes que también tienes un podcast aparte de de lo que puedes escuchar tiene un podcast espectacular lo sigo lo sigo todo todo tiempo pasado fue anterior ya sabe todo ahí está sí sí todo un día me monto en el carro de Marisol y Jorge y están escuchando un podcast de la cadena SER yo digo de verdad que ustedes son pero de un poquito colorado colorado lo que yo creo es que uno por ejemplo desde aquí uno se aferra a la cadena SER para seguir escuchando buena radio que hace tanta falta en esta ciudad y que lamentablemente la crisis de los medios ha llevado a que a que la radio se convierta en un lugar donde hace falta mucho talento donde 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 no donde hay contenidos de muy poca calidad y donde hay gente que lamentablemente creo que no tiene la misma mística que tuvimos o que se hacía o con la que se hacía la radio de hace varios años de la que fuimos parte de aplicaciones ya menos mala de aplicaciones todos buscamos lo que queramos lo que consumimos la radio lo que queramos claro es que eso eso ha cambiado bueno señoras que me van a hacer un placer pero voy a preparar la cena porque tengo un hogar tengo una familia ustedes no sé si almorzarán pero te puede decir nosotras seguimos aquí tranquilos ah bueno yo os dejo ahí hablando mierda todo lo que quieras pero por favor pero no live por favor porque ahora viene ahora viene el after party el after party es os quitamos del aire y aparece Ricard en vuestras vidas que es el hombre que está detrás de la ruta de la armencia lindo lindo papito papito bizcocho ¿qué dices? ¿qué dices? Fonse gracias Fonse gracias por liderar esta revolución gracias gracias a vosotras que tenían las ganas de veros y de reírme un rato y de hablar de cosas de Miami oye por cierto ¿estáis saliendo a comprar o os traen la compra a casa? traen la compra a casa en mi caso a mí también me traen la compra a casa y tú Marisol debes salir no, me voy me voy como una astronauta con toda mi capucha mis cosas y voy es que a mí el tema de tocar el aguacate y que todavía me permiten si me gusta me he podido tocar el aguacate siga tocando su aguacate aguacate ustedes yo soy más de tocar a mí yo creo que me gusta mucho la fruta y yo la papaya siempre si puedo le toca su papaya bueno te amo gracias gracias me alegro verlos por favor mándenme por whatsapp sus direcciones para hacerles llegar el regalito que se ganaron pregunta profe pregunta esta transmisión se puede compartir así completica luego la puedo poner en mi facebook en instagram donde usted quiera donde usted quiera ahora con todo lo que usted ha dicho allá usted con lo que haga solo edita las partes donde hablamos de los juguetes creí que era que 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 editara lo del andín por ejemplo martela vamos eso ya debe estar el su ya el su ya lo debemos tener en marcha totalmente adiós besito ahora es cuando yo hago magia le digo ricard por favor quítanos el directo ya queda a todas y a todos por favor